Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Elías Hernández, soy director general de CIMAL Corporativo. El día de hoy vengo a hacerte una invitación para que te inscribas a nuestro diplomado anual, pero hoy, en esta ocasión, al diplomado de peritos en seguridad laboral. Este diplomado se está realizando en conjunto con la Academia Mexicana de Investigación Jurídica y Ciencias y Técnicas Forenses, el Colegio Nacional de Peritos en Seguridad Laboral y, obviamente, CIMAL Corporativo, quieren hacerte esta invitación para que te inscribas a este diplomado. Te voy a mencionar cuáles son los módulos y temas que vamos a estar desarrollando en el siguiente diplomado. El primer módulo es Formación Pericial, en el cual se te van a manejar temas como Introducción al Derecho, Criminología, Criminalística, el Peritaje Corporativo, Privado, el Peritaje Judicial, Aspectos legales de los peritajes. Eso se verá en el módulo número uno. En el módulo número dos, veremos cómo se elaboran los peritajes, el peritaje escrito y su explicación verbal en el juicio oral, técnicas para elaborar peritajes, metodología pericial y acreditación del perito judicial. En el módulo tres, vamos a tener los siguientes temas. Se denomina la defensa del peritaje en el juicio tradicional y en el juicio oral. Aquí veremos temas muy diversos como el peritaje de parte, peritaje en rebeldía, peritaje de tercero en discordia, la ratificación de peritajes escritos y la defensa pericial en el juicio oral, interrogatorio y contrainterrogatorio del perito. En el módulo número cuatro, veremos cómo atender las inspecciones y auditorías de las diferentes entes gubernamentales que pueden, en su caso, hacer revisiones dentro de las empresas. En el módulo cinco, vamos a tener la formación de auditor. Esto es para que tú puedas vigilar el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud del trabajo dentro de las empresas. En el módulo número seis, veremos toda la normatividad que rige la materia de seguridad y salud en el trabajo. En el módulo número siete, veremos la formación como supervisor en base a estándares del conocer, en base al 680, para que conozcas cuál es la función de un supervisor y, en su caso, puedas detectar las acciones o omisiones que puedan incriminar un posible accidente, que ya lo entenderás en nuestro diplomado, si cae en esa clasificación de accidente o no. En el módulo ocho, veremos cómo se elabora un sistema de administración de seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que serás un perito el cual va a administrar todas y cada una de las funciones de la seguridad dentro de la empresa y de todos los que participan y que conforman este sistema de seguridad. Por eso es importante este módulo para ti. En el módulo número nueve, verás cómo verificar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, cómo hacer las revisiones, tanto físicas y documentales, en el centro de trabajo, el cual será muy útil para el desempeño de tu función. Dentro de los entregables que tendrás en este diplomado, obviamente será un manual del participante, constancias de participación por módulo y al último, tu diploma como perito especializado en seguridad laboral para que puedas registrarte ante las autoridades o instancias necesarias y puedas fungir y emitir peritajes tanto privados como públicos. Te hago esta atenta invitación. Crecer profesionalmente conlleva una preparación para todos ustedes. El participante obviamente podrá deducir de manera lógica y científica las secuelas, lesiones, enfermedades, limitaciones de una actividad laboral, ocupación o profesión de un trabajador. Podrá sí mismo valorar las incapacidades en el sistema de seguridad social, además de analizar las competencias o requerimientos de un puesto de trabajo, los orígenes y causas raíz de los accidentes e incidentes laborales. Todo esto ya sea para particulares, autoridades administrativas o judiciales. Amigo, no te pierdas esta preparación. Créeme que será un antes y después. Y recuerda que si mal corporativo, somos garantía también en capacitación. Te envío un fuerte saludo a tu amigo Elías Hernández y te veo en este diplomado.